Bien, estoy bien, muy contento, todavía estamos en preparación, recién jugamos un partido de Copa Italia, pero estoy muy contento, muy feliz de haber encontrado lo que salí a buscar. Al principio me costó mucho, pero sabía que muchas veces uno tiene que agachar la cabeza y tomar decisiones, aunque el corazón y todos los sentimientos digan lo contrario, necesitaba un arco, es la verdad, necesitaba jugar, necesitaba sumar minutos, en River se me hacía muy difícil, el nivel de Marcelo era muy bueno y uno si se pone a ver los papeles, si me hubiese quedado, si bien levantaron muchas copas y todo, me hubiese gustado jugar de más, porque Marcelo creo que no estuvo presente en dos o tres partidos. Pienso que Augusto es un arquero muy joven con un futuro muy importante, fue partícipe de casi todas las selecciones juveniles, demuestra su personalidad cada vez que está en el arco y pienso que más allá de las decisiones que a veces son difíciles de tomar, porque que venga un club tan grande como el Real Madrid a buscarte y saber decir que no es muy difícil, se mezclan los sentimientos, pero yo cuando era más chico también tenía esa espina de atajar en River, uno que se cría desde chiquito ahí y sueña con jugar en el Monumental, la verdad, Monumental lleno, salir a la cancha es haber cumplido un sueño muy grande para un juvenil de River. Consejos, no le puedo dar consejos porque pienso que sea el indicado para dar consejos, pero que disfrute, porque no le pasan a muchos jugadores esto de jugar en River, de atajar en River, de criarse ahí, así que nada, seguramente es un chico muy profesional, se sabrá cuidar y en los minutos que le toque demostrar, estar muy tranquilo y hacerlo lo que sabe hacer, ni más ni menos. Sí, yo estoy muy agradecido a River, no solo me formó como futbolista, sino me enseñó muchísimos valores, me educó, llegar a una institución tan grande a los 14 años, en una ciudad tan chica como vivo yo, no fue para nada fácil, River me contuvo, me enseñó un montón de valores que me van a servir para toda la vida, así que si algún día tengo algún hijo me gustaría que se forme en River, te digo la verdad, es una escuela maravillosa, fantástica y nada, ¿qué puedo decir yo del hincha de River? River siempre ha demostrado estar siempre, más allá de los momentos, me ha tocado vivir momentos muy lindos, momentos no tan buenos, pero la gente siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente, y no es suerte que hoy River tenga lo que tiene con hinchas así, así que pienso que una gran parte de esta familia son los hinchas, sin ellos, a ver, se hace todo mucho más difícil, pero bueno, las alegrías que están teniendo, que estamos teniendo este último tiempo, seguramente le llenan los corazones y invitan a seguir alentando como siempre lo hicieron.